Hacemos sentados, claro ya mi hermano que lo suelto todo bacano Porque puedo hacerlo guapo y lo hago con la mano Yo con el porrito cuando vengo a rapear mismo lo hago todo bien Si lo hago en el césped y lo hago con mi friend Pues le paso ya la base al caredo lo hace bien Mira yo soy hueso, el maestro, yo soy el sensei Te voy a apoyar el culo y me da igual lo que penséis Te voy a apoyar el culo y me da igual lo que penséis Porque tú eres un móvil de estapa y primo yo he hecho un iPhone 6 ¿Qué ves? Tengo el estilo de Charlie T Tú eres la tele de los años 80 y yo full HD Pa' que lo veas, que rompo la brea Te canto por Diego Flow, Papuni y por Moncho Chabea Así que veis, pero que cuando viene con la ley Ya me pone la corona, pues la zona soy el rey No hables de Motorola ni de iPhone 6 Que yo cabeza cartel y tú drogando en backstage Ya ten cuidado primo, soltamos siempre guapo Manos arriba que has dicho que esto es un atraco Esto es lo que tengo y sabes por qué me lo jodo Manos arriba porque cuando llego me llevo todo Se lleva todo aquí mi hermano, ya mi pana Pero mi hermano no has dado con la estaca Has dado con el cofre y no llevaste nada Pues estaba ya vacío porque el riso lo robaba Loco, ya lo sabes como llego Aquí en un momento los he dejado por el suelo Claro ya mi hermano que me folla los raperos Y lo hago todo crema porque lo hago como quiero Yo tengo el estilo que te va a hacer papilla Yo no soy arcángel pero sin la maravilla Si te pones tonto primo un costaneazo a la barbilla Porque tú para mí eres Peter Pan sin campanilla Para que veas el estilo que ahora yo te gano No puedes conmigo, tengo férrico gitano Llega el gitano, recién salió de la trena El gitano lleva el rapo todas las venas Pero viento otra vez cuando el nivel Cada vez que viene por mi desidia Mira mi hermano yo puedo coger y rapear ya siempre por mi familia No es Peter Pan ni la campanilla Dios se basó en mi diario para escribir en su biblia Podemos rapearlo, hacerlo como siempre nego Pues tenemos tu estilazo, escúchame como yo llego Estamos aquí pero solo porque queremos Y nos van un par de años y estamos todos en el cielo Claro ya mi hermano que todos estamos en el cielo Rozando ya la mano con la mano de mi abuelo Claro ya mi hermano que lo hago por mis muertos Porque soy el que más hace que esto sea nuevo Ey yo primo es porque lo hago como quiero Porque lo hago desde niño porque yo no soy rapero Porque yo hago música para todos los que escuchan bien Claro ya mi hermano que lo hago con Free State Free State, pero en esto yo te follo Rapeo aquí, si quieres en todo el hoyo Me gusta el polo pero más primo Me gusta el olor del cogollo Pa' que gano, tengo lo que quieras hermano En esto ese estilo ya es bacano Sabes que tengo un estilo, hermano coge a mi kilo Que canto soy un vampiro, yo cojo un vampiro Pero cuando vengo ahora en mi zona no me ven Porque yo soy yo Free State, siempre voy como un convoy Tú tienes un polo y te lo comes hoy Yo tengo toda la memoria gráfica de Polaroid Cuando vengo me lo parto, vengo en un momento Haciéndolo mi hermano estos cero de entrenamiento Que paguen, que putas, que es cobert de nacimiento No se puede comprar en la vida, naces con talento Naces con talento y nos pagan las entradas Cada vez que Rizu hace una buena entrada Claro ya mi hermano que yo voy en la tarima Y lo hago como quiero porque esto es mi vida Lo hago ya de noche en el día a la mañana Yo me he levantado escuchando rap mi pana Claro ya mi hermano que me elevo a la mañana Cuando me fumo un porro y me quedo en la cama La cama hermano, nuestro flow, no hay que lo viva No me levanto por la mañana con mente positiva Nadie me tira al suelo porque tú eres lejía Y yo soy el pegasuelo, mi gente Ahí esa palma Ruido, 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 ruido Ahí va, viene la máquina Que viene, que viene la máquina Que viene, que viene la máquina